Hablemos del Crystal Palace. Fue realizada por el arquitecto Joseph Paxton en Hyder Park, donde albergó la Exposición Universal de 1851. Posteriormente, en 1854, fue desmontado y trasladado a la zona del sur de Londres. Aprovechando el traslado, se modificó ligeramente el diseño original, ampliando su capacidad. Fue allí, en Upper Norwood, donde permaneció hasta su destrucción por un incendio en 1936. Durante años, Paxton había trabajado como jardinero en los jardines de Champs World, al servicio del Duque de Devonshire. Ahí pudo experimentar con la construcción de grandes invernaderos con estructura de hierro y vidrio, adquiriendo conocimientos y una experiencia que se trasladaron directamente al Crystal Palace. Desde el exterior, el edificio se percibía como una impotente estructura de 600 metros de largo por 120 de ancho y 34 de altura. En su interior, el espacio era continuo y sin interrupciones. Sus paredes de cristal se convirtieron rápidamente en una obra de arte viva que pintores y poetas se apresuraron a plasmar en pinturas y versos. Gracias por su atención.